Recientemente se ha celebrado Lutoket, y este 2023 nos ha dejado imágenes espectaculares. Pero sobre todo, una gran polémica. A continuación vais a ver las imágenes. Podemos ver como tras una caída, un piloto arrolla a otro por encima. Lo veremos desde varios ángulos. Pero, ¿lo podría haber esquivado? Del pasado 3 al 5 de febrero se ha celebrado el de Tauquette. En la playa de Tauquette, en Francia, se celebra esta mítica prueba. La carrera empieza por las calles de la ciudad, y más tarde acaban en la arena de la playa. Viendo esta la 47 edición que se realiza esta famosa prueba para el mundo del mundo. Y esta ha sido la imagen de la carrera. Se puede ver como un participante atropella a otro, pero, ¿qué ha pasado realmente? Podemos ver como el piloto de la Honda y la Yamaha chocan y caen. El de la Yamaha queda más a un lado, por lo que no está tan expuesto. Pero el de la Honda queda en el medio. Aquí es cuando viene el otro piloto, que parece que, a posta, pasa por encima de él. Podemos ver también que otro piloto le arrolla el pie. Hasta que, por fin, un piloto se para en medio y lo socorre. Por supuesto, este acontecimiento ha revolucionado la comunidad del motor. Y no han tardado en haber quejas y polémicas en las redes sociales. Se han intentado recoger firmas para que la Federación expulse a este piloto. En este post de la organización del Toaquet explica lo ocurrido, que la Federación Francesa de Motociclismo lo va a investigar. También hablan sobre que este tipo de comportamientos están penalizados y que se le podría aplicar una sanción ejemplar al piloto. Puesto que, deliberadamente, atropelló al piloto que se encontraba en el suelo. Por otra parte, el piloto que arrolla también se explicó en redes sociales. Alegando que realmente no tuvo tiempo de esquivarlo, pero intentó frenar para así no hacerle daño. También pide disculpas y se pone el contacto con el piloto atropellado. Que aparentemente no ha sufrido ningún daño más allá de algún rasguño. Quiero saber vuestras opiniones, así que dejadme en los comentarios. Yo creo que podría haber frenado, pero claro. Igual el nivel del piloto no le permitía realizar esa maniobra por lo que tuvo que pasar por encima. No podía haber hecho nada más. Y simplemente ha sido mala suerte. Pero claro, si el piloto no tiene el nivel necesario, igual no debería de correr este tipo de carreras. Como ya os he dicho, quiero saber vuestras opiniones en comentarios. En esta edición del Toaquet, considerado una de las carreras de playa más duras del planeta, Todd Kellett ha subrayado su dominio sobre arena con una clara victoria en la anduropal du Toaquet. El piloto de 25 años comenzó la epopeya de tres horas como uno de los favoritos. Y cuando su compañero de equipo y actual campeón, Milko Potisek, abandonó por un problema mecánico. Después de solo tres vueltas, el piloto británico parecía tener el control absoluto de la carrera hacia la victoria. Y con ella, el liderato de la edición inaugural de la Copa del Mundo Fin de carreras sobre arena. Frente a un público que sumaba la increíble cifra de 350.000 espectadores, Kellett dio 16 vueltas al arduo y en ocasiones tortuoso circuito de 13 kilómetros de la costa norte de Francia. Y llegó a meta con una ventaja de poco más de dos minutos y medio sobre el belga Cyril Genot, que va con onda. La victoria de Kellett en la 47ª edición del enduropal du Toaquet representa solo la segunda vez que un piloto británico triunfa allí y sigue los pasos del ex piloto del campeón mundial fin de motocross enduro, Nathan Watson, quien logró una victoria histórica en 2019. Esto decía Kellett al terminar la carrera. Estoy flipando por conseguir esta victoria y especialmente por estar a la cabeza de la Copa del Mundo Fin Sunrise, dijo Kellett. La belga Amandine Verstappen se impuso en la batalla por el primer puesto en la categoría femenina, con casi 7 minutos de ventaja sobre la francesa Maríngel, mientras que su compatriota Maciel de Denis se hizo con el tercer puesto entre las competidoras. La atención se centra ahora en Sudamérica, donde se celebrará el enduro del verano en Argentina. La atención se centra ahora en Sudamérica, donde se celebrará el enduro del verano en Sudamérica. La atención se centra ahora en Sudamérica. Y bueno chicos, este ha sido todo el vídeo, espero que os haya gustado este vídeo diferente, resumen, hablando sobre polémicas del Enduro de Toaquet. Ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, un like, comentadme si os ha molado o no el vídeo y qué queréis ver próximamente. Y nos vemos en los próximos vídeos.